La PAM fue la mujer, el aborto sería la ley. Basta de patriarcado y que no digan lo que hay que hacer. Aborto libre y gratuito para que decida la mujer. No queremos más femicidios, ni trata ni explotación. Queremos ser la farmacia, mi sopro soy. Maquillador, maquillador, legalizad el aborto. Si no hay aborto legal, que quilombo que se va a armar. Basta de patriarcado y que no digan lo que hay que hacer. Aborto libre y gratuito para que decida la mujer. Aborto legal, en el hospital. Aborto legal, en cualquier lugar. Aborto legal, earbuds seasonal, en el hospital. Estках, en el hospital. Aborto legal.